Pásame la hooka, que el coro ya está prendido, las mujeres andan sin marido, pásame la hooka. Pásame la hooka, que el coro ya está prendido, las mujeres andan sin marido, pásame la hooka. Pásame la hooka, que el coro ya está prendido, las mujeres andan sin marido, pásame la hooka. Pásame la hooka, que el coro ya está prendido, las mujeres andan sin marido, pásame la hooka. Pásame la hooka, que el coro ya está prendido, las mujeres andan sin marido, pásame la hooka. Pásame la hooka, que el coro ya está prendido, las mujeres andan sin marido, pásame la hooka. Pásame la hooka, que el coro ya está prendido, las mujeres andan sin marido, pásame la hooka.